Música Nacido y criado en Guajaca No es mentira lo que digo Nací en un pueblo pequeño En un perrito del Istmo Veinte de noviembre al morro Amor yo nunca te olvido La escuela no me gustaba Batallé pa' terminarla De pequeño decía mucho Que la suerte me cambiara Quería ayudar a mis padres Que no les faltara nada Me propuse progresar Después de andar bien jodido Intentos hice en la vida Por algo nunca se pudo Los consejos de mi viejo Presente traigo conmigo Hoy la cosa diferente Me envidia a mis enemigos Aquel muchacho cualquiera Ya le cambió su destino Me respetan cuando llego Hoy yo me llamo al amigo De ahí le va el saludo para el compa Pelón Hasta cuarto escondido Puro lo de la fortuna Música Bien pendiente a todas horas Patrullando en el estado De negro siempre me ven De negro siempre me ven Mi R15 atravesado Y mi pistola también Con el dedo en el gatillo Por si se llega a ofrecer Buen amigo y parrandero Me empiezo de vez en cuando Me fascinan las mujeres Siempre me encuentro ocupado También escucho corridos Cuando me encuentro tomando Ya me voy a despedir Aquí termina el corrido Por donde llamo Joaquín Y este bar es mi arruñido Soy de la fuerza civil Con orgullo yo lo digo